¡Oh! ¡Tocheguinu! ¡No vive FIFA 23! Si yo tengo pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC Mejora de 11 jugadores de 81 de media o más de la serie A, ¿vale? SBC más que interesante para intentar conseguir un TOTS de la serie A Así que nada, vamos a hacer el SBC en mi cuenta, vamos a ver lo que piden y tal Os voy a poner la solución más barata también Y por supuesto vamos a abrirlo a ver que nos toca Así que bueno, antes de empezar deciros que ya he subido al canal un nuevo método, un nuevo truco Como queréis llamarlo para conseguir TOTS de la serie A y muchas medias gratis en FIFA 23 Así que pasaros por el canal para verlo Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar Chalano, uy Chalano, estoy loco Quaratskelia, TOTS de la serie A Si no te suscribes no te va a tocar nadie aparte, eres francés Sígueme también en mis redes sociales que las tenéis en la descripción Sígueme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube que es donde más activo estoy últimamente Y dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC con 11 jugadores de 81 de medio más de la serie Pero antes de ir con el SBC, pues vamos a hacer rápidamente un Player Pick más 80 Que es el nuevo SBC que ha salido, vale, hoy también SBC que está muy chetado por cierto Y a ver si tenemos suerte y nos toca algo interesante, vale Así que bueno, este sobre os lo regalo, vale, de bonus clip, vale Así que bueno, entregamos y abrimos el Player Pick A ver si tocará un TOTS, estaría bien la verdad, pero lo veo complicado Bueno, pues no, medio 82, así que nada, lo guardamos Y vamos ya, como digo, con la mejora de 11 jugadores más 81 de la serie A Que la tenemos por aquí Gana un sobre con 11 jugadores oro único de la serie A con valoración 81 o superior Se puede hacer una vez al día durante 3 días Y nos da un sobre, pues como su nombre indica, de 11 jugadores de la serie A con 81 o más Piden dos plantillas por él, vale Tenemos la primera plantilla, valoración 83 Que nos pide un jugador con valoración 85 Y valoración 83 global de la plantilla Y nos da un sobre pequeño de jugadores electro Y por aquí tenemos la plantilla más cara Que es la de valoración 84 Que pide valoración 84 y nos da un sobre pequeño de jugadores de oro Yo voy a empezar haciéndome la de valoración 84, vale Ya sabéis que a mí siempre me gusta empezar haciendo las plantillas caras Y después hacerlas baratas Así que yo en mi caso voy a empezar haciéndome en mi cuenta La plantilla 84 y después voy haciendo la barata, vale Así que venga, vamos a buscar jugadores de una media parecida a la que nos piden Mira, tengo a Delete Bueno, es que 85 justo me puede servir para el otro SBC Estoy bastante pelado de medias en el club, chicos Tengo un serio problema con eso, vale Llevo varios días diciéndolo Pero es que es verdad que no... Es que tengo el club pelado, vale Tengo que intentar conseguir algún que otro jugador más de buenas medias Porque de verdad que empiezo a tener un lío bueno con los jugadores, chicos No puedo hacerme prácticamente ningún SBC De los que piden poco, vale Medias altas sí que tengo un montón Pero me faltan medias pues normales De 84, de 83 La verdad ya va tocando renovar un poco el club de Erki Así que bueno, venga Vamos a hacer esto por aquí Y esto por aquí, vale Con esto lo consigo más que de sobra Voy a intentar cambiarlo entonces por un 83 Y es que no puedo hacer otra cosa, chicos Igual estoy metiendo mucha valoración Pero... ¿Qué le hago? ¿Qué le hago, gente? Si es que no puedo hacer otra cosa Si es que lo tengo todo lleno, de verdad Que no tengo más jugadores Es un lío, la verdad Pero... ¿Qué hago yo? Pues nada, esto sería la mínima valoración que puedo entregar, parece A ver, ya que estoy cambiando a list por este, ¿no? Esto es la mínima valoración que puedo entregar He metido dos jugadores con media bastante alta Pero es lo que tiene, chicos No tengo más medias normales Y pues bueno, prefiero entregar esto que tener que gastar monedas, ¿vale? Por aquí tenéis la solución más barata Vosotros si queréis comprar jugadores en el club para hacerlo, ¿vale? La verdad que es un SBC, pues que es facilito de hacer Cuesta unas 30.000 monedas si lo compras todo en el mercado Y si no, pues intenta hacerlo con el club como yo Y así no tienes que gastar monedas Así que bueno, entregamos el primero de los SBCs Y vamos a abrir el sobre Este primero que nos dan, ¿vale? A ver si nos toca algo interesante Lo dudo, la verdad Pero bueno, si nos toca algo, pues mira, bienvenido Pues no, en este caso no nos toca nada Un jugador de oro único normal Que, bueno, Nacho Fernández Que nos puede servir también para cualquiera de los SBCs Estos de mejora premium de la serie A O para un player pick más 80, ¿vale? Así que venga, vamos con el otro SBC El de valoración 83 Nos piden al menos un jugador con valoración 85 Así que directamente voy a buscar por jugadores de oro único Porque he visto antes que tengo a este Matis de Elite, ¿vale? Y vamos ahora a intentar poner jugadores de valoración 83 Bueno, si es que no es que no tenga jugadores de esa valoración Es que directamente no me quedan jugadores en mi club con media 81, 82 y así Es que no tengo jugadores en el club directamente, chicos No es que no tenga concretamente esa media Es que no tengo directamente Tengo un problema serio, la verdad A ver si voy consiguiendo ya sobrecitos Porque tengo un buen problema, la verdad Para hacer los SBCs ahora mismo Es que mirad, no tengo más No tengo nada más No puedo hacer otra cosa Pues nada, voy a meter medias de 81 A ver si me diera la valoración por haber metido un 85 Aunque no lo creo Y si no, pues no me da Pues compraré y ya está, ¿vale? Vale, la valoración no me da Como era de esperar Con un 83 aquí me daría No, con un 84 tampoco Con un 85 tampoco me daría Con un 86 sí que me daría, ¿vale? Bueno, pues voy a comprar un jugador de 86 de media Y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? ¿Cuál será el jugador con 86 de media más barata ahora mismo? Pues bueno, a diario os digo SBCs Y cuando es la hora de la verdad Que me hace falta a mí comprar algo Pues nunca me acuerdo Así que voy a buscarlo Voy a buscar un jugador de 86 de media que sea baratito Y ya está A ver, valoración 86 Y pues bueno, a ver de los más baratos Que no sean de objetivos y esas cosas Obviamente Tenemos por aquí a Laporte, por ejemplo No, vamos a poner a Parejo Venga, que es español Bueno, y Laporte también lo es Pero bueno, ponemos a Dani Parejo mismamente Bueno, yo lo que quiero es comprarlo Aquí Ahí está Dani Parejo son unas 9.000 monedas Una media de 86 me parece Unas 9.500, 10.000 Aprox 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 Joder, Dani Parejo me ha engañado Me vendieron que Dani Parejo era barato Pero no Bueno, a ver Lo compramos así mismo Que quiero hacer Abrir el sobre ya Y no quiero que se haga el vídeo muy largo tampoco ¿Vale? Así que venga Compramos a Dani Parejo Así mismamente Lo ponemos por aquí Y entregamos ¿Vale? Obviamente se puede hacer más barato el SBC Teniendo medias en el club Pero yo es que ahora mismo estoy pelado ¿Vale? Pero bueno Por aquí, perdón Os pongo la solución más barata Por unas 20.000 monedas ¿Vale? Así que nada Dicho esto Entregamos Y vamos a abrir El sobre en mi cuenta Tendremos suerte Lo dudo Hay que probar Por supuesto Hay que probar Chicos, ya sabéis Siempre hay que hacerse los SBCs Que nunca se sabe Donde vendrá el jugador tocho ¿Vale? Así que bueno Captura de pantalla Para la miniatura del vídeo Ahí está Mejora Serie A X1181 Más Y vamos a abrirlo A ver si tuviéramos suerte Y nos tocara Algo interesante Así que nada Vamos a darle, gente Vamos a darle Vamos a darle A ver si tuviéramos suerte Como digo Y viniera algo interesante En este sobre Lo dudo Pero Quien sabe Venga Sobre pequeño jugadores Electro primero Que sería Pues bueno El sobre que me han dado Para haber completado El primero de los SBCs Ahí está Todo fuera Pues la verdad Poco de mala suerte Porque no me ha tocado Absolutamente nada En este sobre Y nada chicos Vamos ya con lo interesante Que es el sobre De 11 jugadores De la serie Lo abrimos Deseadme suerte Ojalá que toque un tots Tenemos Una carta De la conference link Italiano Nico González De la Fiorentina Yo De verdad Yo ni siquiera sabía Que este chico existía Esta carta ¿Vale? Bueno este jugador Si se que existe Pero esta carta De la conference link Ni siquiera sabía Que existía No tenemos tots De hecho el sobre Es bastante malo Tres medidas de 84 Y el resto 82 y 81 Pero tengo una carta especial De Nico González De la conference league UCL De la conference league Si Man of the match Pues nada gente Esa es la carta Que tengo Así que chicos Ponedme en los comentarios Que os ha tocado a vosotros Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós